Este es Tomás y este es su abuelo. Abuelo, ¿nosotros teníamos muchas tierras? Sí, pero la perdimos hace muchos años con la reforma agraria. Tomás se pregunta, ¿qué es la reforma agraria? Para el año 1968, la población había crecido de 2 a 6 millones y la pobreza se había incrementado. Por un lado, estaban los que tenían mucho poder económico y político, los burgueses. Entre ellos estaba el abuelo de Tomás. Por otro lado, estaban los que no tenían muchos terrenos ni dinero, como los campesinos y los obreros. Ante esta situación, un presidente llegó al poder y decidió hacer algo. Quitó a los hacendados todas sus tierras para luego repartirlas entre los campesinos que las trabajaban. En su discurso dijo, ¡Campesino! ¡El patrón no comerá más de tu pobreza! Pero, ¿por qué tuvo que hacer eso? Bueno, los motivos fueron varios. Uno, la desigualdad. Como vimos antes, en el Perú estaban los que tenían muchas tierras y dinero y los que tenían muy poco dinero. En esos años, los que tenían mucho eran dueños del 90% de las tierras y los que tenían poco eran dueños de casi nada. Dos, baja exportación. Los productos de exportación peruanos dejaron de tener demanda porque los países que normalmente compraban al Perú pasaban por una crisis económica que les impedía seguir invirtiendo. Esto, debido a las guerras en que participaban. Tres, las migraciones. Muchas personas migraron del campo a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Y qué fue lo que sucedió luego? De pronto, el campesino estaba feliz. Sintió que tenía tierras, maquinarias, pero sucedieron algunas cosas que no se previeron. Entonces, ¿todos los campesinos acabaron felices? No, no todos los campesinos estaban contentos. ¿Y por qué? Por un lado, falta de capacitación. El campesino no sabía cómo administrar las tierras y comercializar con mercados más grandes como el extranjero. Se estancaron y le dieron poca explotación a la tierra obtenida. Había varios campesinos que estaban molestos. Pensaban que el gobierno no había hecho una repartición de forma justa como dijo que lo haría. El gobierno les había entregado tierras muy pequeñas del tamaño de un jardín. Así que dejaron las tierras abandonadas sin trabajarlas. Pero los campesinos más pobres estaban mucho más molestos aún. Reclamaban que el gobierno se había olvidado de ellos una vez más, pues las tierras habían sido entregadas a campesinos que ya contaban con una posición más estable. Y por eso es que muchos campesinos se quedaron sin trabajo. Por su parte, la clase terrateniente fue la más afectada, dado que lo perdió todo. En resumen, aquel presidente reconoció que el Perú tenía muchas desigualdades económicas. Puso en plan la reforma agraria para quitarle sus tierras a los propietarios, en este caso como el abuelo de Tomás, para entregárselas a los campesinos. No se lograron los resultados esperados, porque no fue realizada de la manera más equitativa y no se capacitó a los campesinos sobre cómo administrar las tierras. Y por último, el país cayó en una terrible crisis económica. Tomás ya entiende por qué le despojaron a su abuelo de sus tierras y ahora sabe un poco más de un hecho tan importante en la historia del Perú.